y nos vamos acercando a la segunda guerra mundial y tenemos un titular de un diario inglés que dice judea le declara la guerra a alemania y esto es algo que no es muy común de saber o no se cuenta mucho pero ahí están los titulares están los diarios así que vamos a ver en el vídeo de qué se trató esto cómo es que declaran una guerra cuando judía no era un país ni siquiera estaba el estado de israel pero además estamos hablando de judea algo que estamos hablando de 2000 años antes de que todo esto ocurriera así que vamos a ver de qué se trató esto y además el acuerdo de transferencia que está relacionado con esto también vamos a ver en qué consistió un acuerdo firmado por la alemania ya en ese momento gobernada por el partido nacional socialista y bueno cierto sector que estaba interesado en hacer una transferencia pero vamos a ver a dónde y de qué en esta parte de la historia que es muy poco conocida hay dos bandos que la verdad en ese momento sea lo que representaban esos bandos en ese momento no son muy defendibles ninguno de los dos pero bueno es un hecho que sucedió y que está bastante oculto muy poca gente lo conoce y vamos a echar luz sobre él claro que al contarlo pareciera como que siempre hay un bando más bueno que el otro o mejor que el otro normalmente cuando las cosas se cuentan se cuentan así ese es un gran error de la historia y de todo lo que tenga que ver con relatar hechos porque no siempre los bandos enfrentados son ambos buenos o malos en este caso ambos bandos a mi entender cometieron muchos errores negativos para la historia de la humanidad así que no se puede defender a ninguno de los dos así que voy a pasar a contar en qué qué fue esto que salió en los diarios en el año 33 y qué bueno nada tiene dos partes enfrentadas y nadie se puede posicionar de un lado del otro como bueno o malo a pesar de que alguien uno de los bandos perjudicó un poco más al otro pero bueno en definitiva vamos a ver que siempre todos están del mismo lado en contra de la humanidad y esto tiene que ver con el comienzo de la primera de la segunda guerra mundial perdón pero mucho antes del comienzo porque estamos hablando del año 33 y mucho antes de que el gobierno de hitler comenzara a restringir los derechos de los judíos alemanes los líderes de la comunidad judía mundial declararon formalmente la guerra a la nueva alemania en un momento en que el gobierno de eeuu e incluso los líderes judíos en alemania instaban a la precaución al tratar con el nuevo régimen de hitler la guerra del liderazgo judío internacional en alemania no sólo provocó represalias definitivas por parte del gobierno alemán sino que también preparó el escenario para una alianza económica y política poco conocida entre el gobierno de hitler y los líderes del movimiento sionista que esperaban que la tensión entre los alemanes y los judíos conduciría a una emigración masiva a palestina resumiendo el resultado fue una alianza táctica entre los nazis y los fundadores del actual estado de israel un hecho que muchos preferirían hoy que se olvide y esto les va a doler a muchos de un lado y del otro pero vamos a ver cómo es que pasó esto hasta el día de hoy se cree en general aunque incorrectamente que cuando hitler fue nombrado canciller alemán en enero del año 33 el gobierno alemán inició políticas para reprimir a los judíos de alemania incluida la detención de judíos y su colocación en campos de concentración y el lanzamiento de campañas de terror y violencia contra la población judía doméstica estamos hablando del año 33 la guerra no había comenzado eso sería algo que vendría después en cualquier caso a principios de 1933 hitler no era el líder indiscutible de alemania ni tenía el mando completo de las fuerzas armadas hitler era una figura importante en un gobierno de coalición pero estaba lejos de ser el propio gobierno ese fue el resultado de un proceso de consolidación que se desarrolló más tarde incluso la asociación central judía de alemania conocida como vereín refutó la sugerencia hecha por algunos líderes judíos fuera de alemania de que el nuevo gobierno estaba provocando deliberadamente levantamientos anti judíos el vereín emitió un comunicado de que las autoridades gubernamentales responsables desconocen la situación amenazante diciendo no creemos que nuestros conciudadanos alemanes se dejen llevar a cometer excesos contra los judíos vuelvo a repetir estamos hablando del año 1933 a pesar de esto los líderes judíos de eeuu y gran bretaña decidieron por sí mismos que era necesario lanzar una guerra contra el gobierno alemán el 12 de marzo de 1933 el congreso judío estadounidense anunció una protesta masiva en madison square garden para el 27 de marzo en ese momento el comandante en jefe de los veteranos de guerra judíos llamó a un boicot estadounidense de los productos alemanes mientras tanto el 23 de marzo 20.000 judíos protestaron en el ayuntamiento de nueva york mientras se realizaban mítines fuera de las líneas navieras norteamericanas loi y hamburg american y se montaban boicot contra los productos alemanes en las tiendas y negocios de la ciudad de nueva york según the daily express de londres del 24 de marzo de 1933 los judíos ya habían lanzado su boicot contra alemania y su gobierno electo el titular decía judea declara la guerra a alemania judíos de todo el mundo unidos boicot a los productos alemanes manifestaciones masivas el artículo describía una próxima guerra santa y continuaba implorando a los judíos de todo el mundo que boicotearán los productos alemanes y participarán en manifestaciones masivas contra los intereses económicos alemanes según el express textualmente decía todo israel en todo el mundo se está uniendo para declarar una guerra económica y financiera a alemania la aparición de la esvástica es como símbolo de la nueva alemania que ha revivido el antiguo símbolo de guerra de judea a una nueva vida 14 millones de judíos esparcidos por todo el mundo están unidos entre sí como si fueran un solo hombre para declarar la guerra a los perseguidores alemanes de sus hermanos en la fe el mayorista judío dejará su casa el banquero su bolsa de valores el comerciante su negocio y el mendigo su humilde choza para unirse a la guerra santa contra el pueblo de hitler también el express dijo que alemania ahora se enfrenta a un boicot internacional de su comercio sus finanzas y su industria en londres nueva york parís y varsovia los empresarios judíos están unidos para emprender una cruzada económica el artículo decía que se están haciendo preparativos en todo el mundo para organizar manifestaciones de protesta e informó que la vieja y reunificada nación de israel se pone en formación con armas nuevas y modernas para librar su antigua batalla contra sus perseguidores recordemos que en ese momento no existía el estado de israel eso fue en el año 48 al finalizar la guerra si la nación judía esparcida por todo el mundo bueno esto que salió en el diario realmente podría describirse como el primer disparo realizado en la segunda guerra mundial seis años antes de que empiece en una línea similar el periódico judío natcha red escribió la guerra contra alemania será librada por todas las comunidades judías conferencias congresos por cada judío individual de ese modo la guerra contra alemania animará y promoverá ideológicamente nuestros intereses que requieren que alemania sea completamente destruida el peligro para nosotros los judíos reside en todo el pueblo alemán tanto en alemania en su conjunto como individualmente debe ser inofensivo para siempre en esta guerra los judíos tenemos que participar y esto con todas las fuerzas y fuerzas que tenemos a nuestra disposición bueno sin embargo hay que tener en cuenta que la asociación sionista de alemania envió un telegrama el 26 de marzo rechazando muchas de las acusaciones hechas contra los nacionalsocialistas de ese momento como propaganda mentirosa y sensacional de hecho la facción sionista tenía todas las razones para asegurar la permanencia de la ideología nacional socialista en alemania claus polken escribiendo en el journal of palestine studies los contactos secretos el sionismo y la alemania nazi afirma que la actitud moderada de los sionistas se debió a su interés personal en ver la victoria financiera del nacionalsocialismo para forzar la inmigración a palestina este factor poco conocido finalmente llegaría a desempeñar un papel fundamental en la relación entre la alemania nacional socialista y los judíos mientras tanto sin embargo el ministro de relaciones exteriores alemán constantine fond de urat se quejó de la campaña de difamación y dijo en lo que respecta a los judíos sólo puedo decir que sus propagandistas en el extranjero no están prestando ningún servicio a sus correligionarios en alemania al dar al público alemán a través de sus noticias distorsionadas y falsas sobre la persecución y tortura de judíos la impresión de que en realidad no se detienen ante nada ni siquiera en mentiras y calumnias para luchar contra el actual gobierno alemán el propio gobierno incipiente de hitler estaba claramente tratando de contener la creciente tensión tanto dentro como fuera de alemania en eeuu incluso el secretario de estado estadounidense core del hall telegrafió al rabino steven wise del congreso judío estadounidense y pidió precaución y dijo si bien durante un corto tiempo hubo un considerable maltrato físico de los judíos esta fase puede considerarse prácticamente terminada parece que se ha alcanzado una estabilización en el campo del maltrato personal tengo la esperanza de que la situación que ha provocado esta preocupación generalizada en todo el país pronto volverá a la normalidad bueno comentarios al margen sobre digamos el maltrato físico que duró un corto tiempo no lo está diciendo el secretario de estado estadounidense lo está minimizando pero bueno está bien en aras de propiciar al entendimiento se puede entender pongámoslo así no está bien una cosa tampoco empezar una guerra si se está tratando de llegar a un acuerdo no bueno pero a pesar de todo esto los líderes de la comunidad judía se negaron a ceder el 27 de marzo hubo manifestaciones de protestas simultáneas en el madison square garden en chicago en boston philadelphia baltimore cliveland y otros 70 lugares el mítin de nueva york se transmitió en todo el mundo la conclusión es que la nueva alemania fue declarada enemiga de los intereses judíos y por lo tanto necesitaba ser estrangulada económicamente esto fue antes de que hitter decidiera boicotear los productos judíos fue en respuesta directa a esto que el gobierno alemana anunció un boicot de un día a las empresas judías en alemania el primero de abril vemos cómo va la escalada esto empieza con esto y termina bueno como terminó el ministro de propaganda alemán joseph goebbels anunció que si después del boicot de un día no habría más ataques contra alemania el boicot se detendría el propio hitler respondió al boicot judío y a las amenazas en un discurso el 28 de marzo cuatro días después de la declaración de guerra judía original diciendo ahora que los enemigos internos de la nación han sido eliminados por el propio boic lo que hemos estado esperando durante mucho tiempo no sucederá los criminales comunistas y marxistas y sus instigadores intelectuales judíos quienes habiendo huido con sus acciones de capital al otro lado de la frontera en el último momento ahora están desarrollando una inescrupulosa y trisionera campaña de agitación contra el boic alemán en su conjunto desde allí se están lanzando mentiras y calumnias de perversidad positivamente espeluznante sobre alemania historias de terror de cadáveres judíos desmembrados ojos arrancados y manos cortadas circulan con el propósito de difamar al boic alemán en el mundo por segunda vez tal como lo habían logrado una vez antes en 1914 claro que esto agreguemos el tono de hitler no pero bueno vemos como de un lado y del otro se están fustigando tiempo antes de que estallara la guerra realmente realmente digamos oficialmente por lo tanto bueno el hecho uno convenientemente dejado fuera de casi toda la historia sobre el tema es que la orden de boicot de hitler del 28 de marzo de 1933 fue una respuesta directa a la declaración de guerra alemania por parte de los líderes judíos de todo el mundo apenas cuatro días antes hoy en día la orden de boicot de hitler se describe como un acto de agresión sin embargo las circunstancias completas que condujeron a su orden rara vez se describen incluso en las historias más pesadas y detalladas del holocausto ni siquiera saúl fritlander en su amplio panorama general de la política alemana llamada la alemania nazi y los judíos menciona el hecho de que la declaración de guerra judía y el boicot precedieron al discurso de hitler del 28 de marzo de 1933 uno se preguntará por qué fritlander sintió este este elemento como algo irrelevante pero bueno lo podemos imaginar la respuesta de alemania entonces fue una medida defensiva entonces no tanto ofensiva si ese hecho fuera ampliamente conocido hoy arrojaría nueva luz sobre los eventos posteriores que finalmente llevaron a la contienda mundial que siguió para comprender la reacción alemana a la declaración de guerra judía es vital comprender el estado crítico de la economía alemana en ese momento en 1933 la economía alemana estaba en ruinas aproximadamente 3 millones de alemanes recibían asistencia pública con un total de 6 millones de desempleados la hiperinflación había destruido la vitalidad económica de la nación alemana además la propaganda anti alemana que brotaba de la prensa mundial fortaleció la determinación de los enemigos de alemania especialmente en los polacos y su alto mando militar de línea dura los líderes judíos no estaban fanfarroneando con esto el boicot fue un acto de guerra no sólo en metáfora fue un medio bien elaborado para destruir a alemania como entidad política social y económica el propósito a largo plazo del boicot judío contra alemania era llevarla a la bancarrota con respecto a los pagos de reparación impuestos a alemania después de la primera guerra mundial y mantener a alemania desmilitarizada y vulnerable el boicot de hecho fue bastante paralizante para alemania académicos judíos como edwin black han informado que en respuesta al boicot las exportaciones alemanas se redujeron en un 10% y que muchos exigían la incautación de activos alemanes en países extranjeros esto lo escribe edwin black en su libro de transfer agreement del que vamos a hablar en otro vídeo bueno los ataques a alemania no cesaron el liderazgo judío mundial se volvió cada vez más beligerante y se puso frenético se celebró una conferencia internacional de boicot judío en amsterdam para coordinar la campaña de boicot en curso se llevó a cabo bajo los auspicios de la autodenominada federación económica judía mundial de la cual el famoso abogado de la ciudad de nueva york y antiguo agente de poder político samuel un terminer fue elegido presidente al regresar eeuu a raíz de la conferencia un terminer pronunció un discurso en la radio w abc cuya transcripción se publicó en the new york times el 7 de agosto de 1933 la oratoria de un terminer pedía una guerra sagrada contra alemania haciendo la acusación rotunda de que alemania estaba comprometida en un plan para exterminar a los judíos y dijo alemania se ha convertido en una nación de cultura en un verdadero infierno de bestias crueles y salvajes no sólo se lo debemos a nuestros hermanos perseguidos sino al mundo entero dar ahora en defensa propia un golpe que libere a la humanidad de una repetición de esta increíble atropello ahora o nunca todas las naciones de la tierra deben hacer algo común una causa contra la matanza el hambre y la aniquilación la tortura diabólica la crueldad y la persecución que se inflige día a día a estos hombres mujeres y niños cuando se cuente la historia el mundo se enfrentará a una imagen tan aterradora en su bárbara crueldad que el infierno de la guerra y las supuestas atrocidades belgas palidecen hasta la insignificancia en comparación con esta campaña diabólica deliberada planificada a sangre fría y ya parcialmente ejecutada por el exterminio de un pueblo orgulloso leal respetuoso de la ley los judíos son los aristócratas del mundo desde tiempos inmemoriales han sido perseguidos y han visto a sus perseguidores ir y venir sólo ellos han sobrevivido y así se repetirá la historia pero eso no proporciona ninguna razón por la que debemos permitir esta reversión de una gran nación a la edad media o no rescatar a estos 600.000 almas humanas de las torturas del infierno lo que estamos proponiendo y ya hemos avanzado mucho en hacer es enjuiciar un boicote económico puramente defensivo que esto acabará el régimen de hitler y traerá al pueblo alemán a la cordura destruyendo su comercio de exportación del que depende su propia existencia proponemos y estamos organizando la opinión mundial para que se exprese de la única manera que se puede hacer entender a alemania luego un termo ayer procedió a proporcionar a sus oyentes una historia totalmente fraudulenta de las circunstancias del boicot alemán y cómo se originó también proclamó que los alemanes estaban empeñados en un plan para exterminar a los judíos y dijo el régimen de hitler se originó y está persiguiendo diabólicamente su a su boicot para exterminar a los judíos colocando carteles en las tiendas judías advirtiendo a los alemanes que no se ocupen de ellos encarcelando a los comerciantes judíos y haciéndolos desfilar por las calles por cientos bajo la vigilancia de las tropas nazis por el único delito de ser judíos expulsándolos de las profesiones eruditas en las que muchos de ellos habían alcanzado eminencia excluyendo a sus hijos de las escuelas a sus hombres de los sindicatos cerrándoles todas las vías de sustento encerrándolos en viles campos de concentración y muriendo de hambre y torturándolos sin causa y recurriendo a cualquier otra forma concebible de tortura inhumana más allá de la concepción hasta que el suicidio se haya convertido en su única vía de escape y todo únicamente porque son judíos o sus remotos antepasados lo fueron y todo con el objetivo declarado de exterminarlos un termo ayer concluyó su discurso en gran parte fantástico y bastante histérico declarando que con el apoyo de amigos cristianos clavaremos el último clavo en el ataúd de la intolerancia y el fanatismo la realidad es que esto parece que estuviera relatando algo que sucedió mucho después o que al menos se cuenta que sucedió durante la guerra no seis años antes bueno el hecho de que sus acusaciones contra alemania se hicieran mucho antes de que incluso los historiadores judíos de hoy afirmen que había cámaras de gas o incluso un plan para exterminar a los judíos muestra la naturaleza de la campaña de propaganda que enfrentaba que enfrentaba alemania en ese momento porque esto se repite seis años después a partir de seis años después exactamente igual es el mismo discurso entonces haberlo hecho seis años antes es un poco sospechoso porque los propios historiadores judíos no nos cuentan que había campos de concentración o este tipo de cosas cuando la guerra todavía no había estallado si bien ya estaba empezando el gobierno de hitler así que algo raro hay bueno durante este mismo período hubo algunos desarrollos inusuales en funcionamiento la primavera de 1933 también fue testigo del comienzo de un periodo de cooperación privada entre el gobierno alemán y el movimiento sionista en alemania y palestina y en realidad en todo el mundo para aumentar el flujo de inmigrantes judíos alemanes y de capital en palestina así que no coincide lo que dicen los judíos alemanes siempre hablando de este período del año 33 con lo que decían los que estaban fuera del país los que estaban adentro estaban haciendo negocio y los que estaban afuera estaban boicoteando es rarísimo bueno los partidos en ese momento que se estaban formando por el tema d ser partidarios de la israel moderna es decir de crear el estado de israel partidarios sionistas obviamente y muchos historiadores lograron mantener este pacto nazi sionista en secreto para el público en general durante décadas y aunque la mayoría de los estadounidenses no tienen ni idea de la posibilidad de que pudiera haber habido una colaboración directa entre el liderazgo nazi y los fundadores de lo que se convirtió en el estado de israel la verdad ya emergió ya se sabe el sionismo en la era de los dictadores del escritor judío disidente lenny brenner publicado por una pequeña editorial y sin la publicidad que merece por parte de los llamados medios dominantes fue quizás el gran el primer gran esfuerzo en esta área en respuesta a brenar y a otros la reacción sionista generalmente ha consistido en declaraciones de que su colaboración con la alemania nazi se llevó a cabo únicamente para salvar las vidas de los judíos es decir no la niegan la colaboración simplemente bueno dicen que prácticamente que estuvieron obligados pero la colaboración fue aún más notable porque tuvo lugar en un momento en que muchos judíos y organizaciones judías exigían un boicot a alemania para los líderes sionistas la asunción del poder por parte de hitler ofrecía la posibilidad de un flujo de inmigrantes a palestina anteriormente la mayoría de los judíos alemanes que se identificaban a sí mismos como alemanes tenían poca simpatía por la causa sionista de promover la reunión de judíos del mundo en palestina pero los sionistas vieron que sólo hitler probablemente empujaría a los judíos alemanes antisionistas a los brazos del sionismo por su supuesto antisemitismo porque como vamos a ver más adelante también hitler era otro digamos otra marioneta qué lo único en lo que no cumplió con sus amos fue el tema de los bancos que es algo pero bueno fue una marioneta como todos los demás y trabajó para los mismos de siempre a pesar bueno de todos los lamentos modernos de los partidarios de israel en todo el mundo sobre el tema bueno del holocausto se olvidan de mencionar qué hacer que la situación en alemania sea lo más incómoda posible para los propios judíos en cooperación con el nacionalsocialismo alemán era parte del plan es decir aquellos que eran judíos y vivían en alemania y se sentían alemanes y no se querían ir de alemania estaban mal vistos y los sionistas querían que se fueran también bueno esta fue la génesis del llamado acuerdo de transferencia el acuerdo entre los judíos sionistas y el gobierno nacionalsocialista para transferir a los judíos alemanes a palestina según el historiador judío welter laker y muchos otros los judíos alemanes estaban lejos de estar convencidos de que la inmigración a palestina fuera la respuesta además aunque la mayoría de los judíos alemanes se negaron a considerar a los sionistas como sus líderes políticos está claro que hitler protegió y cooperó con los sionistas con el fin de implementar la solución final el traslado masivo de judíos a medio oriente edwin black en su libro de transfer agreement es decir el acuerdo de transferencia afirmó que aunque la mayoría de los judíos no querían huir a palestina en absoluto debido a la influencia del movimiento sionista dentro de la alemania nazi la mejor oportunidad para un judío de salir de alemania era emigrando a palestina en otras palabras el acuerdo de transferencia en sí mismo ordenaba que el capital judío sólo podía ir a palestina por lo tanto según los sionistas un judío sólo podía salir de alemania si iba a palestina la principal dificultad con el acuerdo de transferencia o incluso la idea de tal acuerdo fue que los ingleses exigían como condición para la inmigración que cada inmigrante pagará mil libras esterlinas al llegar a jaifa o cualquier otro lugar porque estamos hablando de los ingleses porque esa zona estaba bajo dominio inglés la dificultad entonces se estribaba en que era casi imposible conseguir una moneda tan fuerte en una alemania con problemas de liquidez y radicalmente inflacionista esta fue la idea principal detrás del acuerdo de transferencia final un gran banco alemán congelaría los fondos pagados por inmigrantes en cuentas bloqueadas para exportadores alemanes mientras que un banco en palestina controlaría la venta de productos alemanes a palestina proporcionando así a los inmigrantes las divisas necesarias en el lugar sam cohen copropietario de hanoia limited e iniciador de los esfuerzos de transferencia sin embargo fue objeto de objeciones duraderas de su propia gente y finalmente tuvo que admitir que tal acuerdo de transferencia sólo podría celebrarse en un nivel mucho más alto con un banco propio en lugar del de una empresa privada el renombrado anglo palestine bank en londres se incluiría en este acuerdo de transferencia y crearía una compañía fiduciaria para este propósito bueno por supuesto esto es de gran importancia histórica al abordar la relación entre el sionismo y el nacionalsocialismo en alemania en la década del 30 la relación no era meramente de interés mutuo y favoritismo político por parte de hitler sino también una estrecha relación financiera con familias bancarias e instituciones financieras alemanas black escribe una cosa era que los sionistas subvertieran el boicot antinazi el sionismo necesitaba trasladar la capital de los judíos alemanes y la mercancía era el único medio disponible pero pronto los líderes sionistas comprendieron que el éxito de la futura economía judía palestina estaría indisolublemente ligado a la supervivencia de la economía nazi de modo que el liderazgo sionista se vio obligado a ir más allá la economía alemana tendría que ser salvaguardada estabilizada y si fuera necesario reforzada por lo tanto el partido nazi y los organizadores sionistas compartían un interés común en la recuperación de alemania así uno ve una fisura radical en el mundo judío alrededor del año 1933 y más allá en primer lugar estaban los judíos no sionistas que por un lado exigían el boicot y la eventual destrucción de alemania y black señala que muchas de estas personas no sólo estaban en nueva york y en amsterdam sino que una fuerte digamos una fuerte parte de todo esto también provino de palestina por otro lado se puede ver el uso juicioso de tales sentimientos por parte de los sionistas en aras de un eventual reasentamiento en palestina en otras palabras se puede decir y black lo insinúa que el sionismo creía que dado que los judíos se mudarían a palestina la fuga de capitales sería necesaria para que funcionara cualquier nueva economía el resultado fue el entendimiento de que el sionismo tendría que aliarse con el nacionalsocialismo para que el gobierno alemán no impida el flujo de capital judío fuera del país en ese momento servía a los intereses sionistas que los judíos denunciarán enérgicamente las prácticas alemanas contra los judíos para asustarlos en palestina pero por otro lado la que afirma que los sionistas se motivaron para no poner en peligro la economía alemana o todo lo que tenía que ver con las divisas en otras palabras el liderazgo sionista de la díazpora judía fue un subterfugio se llenó de subterfugios y tacañerías y sólo el advenimiento de la hostilidad alemana hacia los judíos convenció a los judíos del mundo de que la inmigración era el único escape el hecho es que el establecimiento definitivo del estado de israel se basó en el fraude los sionistas no representaban nada más que una pequeña minoría de judíos alemanes en 1933 por un lado los padres sionistas de israel querían fuertes denuncias de las crueldades de alemania hacia los judíos del mundo y al mismo tiempo exigían moderación para que el gobierno nacional socialista se mantuviera estable financiera y políticamente así el sionismo boicoteo el boicot no nos olvidemos que detrás de la instauración del estado israel está la familia rochelle bueno a todos los efectos el gobierno nacional socialista fue lo mejor que le sucedió el sionismo en su historia ya que demostró a muchos judíos que los europeos eran irremediablemente antisemitas y que palestina era la única respuesta el sionismo llegó a representar la abrumadora mayoría de judíos únicamente por engaños y cooperación con hitler para los sionistas tanto la de las políticas alemanas hacia los judíos para mantenerlos asustados como la revitalización de la economía alemana en aras del reasentamiento final eran imperativas para el movimiento sionista irónicamente hoy los líderes sionistas de israel se quejan del régimen nacional socialista al que ellos ayudaron a que se instaurara así que el fraude continúa de ambas partes porque cooperan unos con otros cada uno por propio interés pero que después nos contaron la narrativa de esa historia es totalmente falsa lo que hay detrás son acuerdos como siempre los hubo y vamos a ver cómo lo sabrá más adelante acuerdos de intereses si bien obviamente se llevaban mal pero cuando hay un interés común las cosas se olvidan o uno se hace el tonto pero una cosa lo quita la otra entonces vamos a ver más adelante incluso cómo se financió el régimen nacional socialista quien lo financió y cómo es que su líder si bien no estaba muy contento con el hecho lo aceptó y cumple con su parte y siempre estamos hablando de lo mismo entonces nadie pegar después vino una guerra y después vino una guerra en la que la padeció todo el mundo literalmente y quienes pagaron en estos campos o quienes fueron las víctimas en realidad no fueron estos que estaban atrás de los acuerdos fueron gente común de la etnia que sean fueron aquellos justamente que no estaban interesados en ir a ningún lado que estaban bien donde estaban que querían que los dejen tranquilos pero que sus propios digamos miembros de la misma nación podríamos decir del mismo grupo que se habían hecho extremistas sionistas que eran los menos los obligaban y terminaron culpándolos trabajando para el régimen como ya lo venimos diciendo siempre como lo explicó el mismo soros trabajaban para el régimen siendo carceleros de aquellos mismos que querían que los dejen tranquilos y que estaban dentro del territorio alemán porque los otros que estaban fuera del territorio alemán fueron los que hicieron el boicot por supuesto siempre arengados por grupos más chicos con poder y es siempre la misma historia siempre nos tenemos que ir más arriba en la pirámide para encontrar que hay un grupo pequeño que manipula a un gran número de gente sea de la etnia que sea entonces ya es hora de ver la historia como es un gran entramado de mentiras y un gran entramado de acuerdos entre las partes entre partes que se consideren enemigas partes que efectivamente después se maltrataron y se mataron entre sí pero que tenían acuerdos que en algún momento fueron prácticamente amigas y no es todo blanco y negro como nos quieren hacer ver y que hay dos bandos que toda la vida fueron enemigos sino que esto es como en la vida misma hay momentos donde se acerca momentos donde se alejan amor odio intereses comunes pues intereses encontrados entonces eso es lo que hay detrás de todo eso y lo ocultan porque claro si uno se entera de todo eso se acaba esa dicotomía de lo blanco y lo negro y de poner a la gente enfrentada porque tiene que elegir uno de los dos bandos si elige uno será buena persona si elige el otro será mala de acuerdo a la perspectiva de cada cual va cambiando incluso quien se considera bueno y quien se considera malo según los ojos de quien lo ve ni siquiera eso es absoluto eso es relativo también entonces siempre poste enfrentarnos y dividirnos quieren mantener esto de un bando en contra del otro y eso no existe son todos el mismo bando y esos bandos encontrados que se ponen en blanco y negro es la gente común manipulada por esta gente de más arriba de la pirámide de la pirámide total que quiere eso y que siempre nos estemos peleando cuando en realidad no habría que defender a ninguno de los bandos porque son indefendibles y bueno ya sabíamos que la historia que siempre nos contaron es mentira la historia de toda la humanidad a lo largo de todo el tiempo es un gran invento pero todo lo que tiene que ver con la segunda guerra mundial particularmente es aún peor es mucho más invento porque tiene que salvar su pellejo muchos gobernantes de aquel momento muchos poderosos de ese momento que la verdad es que nada que ver con lo que después nos cuentan en los libros de historia incluso el revisionismo de hoy en día también tapa muchas cosas es decir nos dejan ver un poco de aquella verdad pero ocultan bastante todavía entonces siguen siendo serviles a esto de inventar un poquito aunque sea tapar lo que pasó entonces ni siquiera nos vale el revisionismo ya pero de a poquito por lo menos vamos sacando estas puntas y poder hacer nuestro propio examen y nuestra propietado de cabos podríamos decir y ahí se empieza a entender mucho mejor por qué pasó lo que pasó